que ver con el automóvil. Creo que en abril se tiene que renovar registro de conducir y en mayo o junio las habilitaciones de rodados. Fernando Barreto, de la Dirección Municipal de Tránsito, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Cristian. Saludos para vos y para tu audiencia, hermano. Contanos un poco, Fernando, ¿cuándo vencen las habilitaciones? Las habilitaciones vencen el 30 de junio, Cristian. Ah, el 30 de junio, no el 30 de mayo. No, 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 el 30 de junio. Y todas por iguales vencen, ¿verdad? Todas por iguales. Todas las expedidas tienen vencimientos al 30 de junio. Vos sabés que, Fernando, el otro día, no sé si conoces ya esta modalidad, el otro día estaba mirando que un municipio del Departamento Central, específicamente de Luque, tiene vencimientos de sus habilitaciones cada tres meses, es decir, cuatro vencimientos al año, pero no para la misma habilitación, sino que lo hacen de acuerdo a la numeración de chapa. ¿Conocés este sistema? No, no, no estaba enterado, Cristian. Ahora, no entero. Claro, porque nosotros, nosotros digo, el municipio suele tener un problema de sobredemanda cuando vence esto. Y también estaba mirando que si vos tenés cuatro vencimientos al año, tu recaudación es equilibrada durante todo el año y no solamente durante un año. Pero esto es, te estoy contando que es un caso que se da en el Departamento Central. Digo nomás que a lo mejor podría ser una alternativa, tal vez. Sí, una alternativa muy válida. Cuestión de ver, ¿verdad? Si va a ser factible realizar la canovía ahora. Sí. De hecho, Cristian, que nosotros tenemos que reconocer que tuvimos falencias los años anteriores con el tema de las impresiones por falta de insumos. Justamente, los dos años anteriores que estuvimos, tuvimos esa falencia de falta de insumos y este año estamos previendo, estamos haciendo el esfuerzo humano para prever los insumos. Inclusive, las impresiones van a ser al instante. Estamos tratando de mejorar para facilitar un poquito al contribuyente el, vamos a decir, el acceso, la rapidez a las impresiones de las habilitaciones. ¿Y los precios de las habilitaciones, Fernando, con relación al año pasado, son iguales? Son iguales, se mantienen el mismo precio. ¿Y tenés ahí la tabla para repasar un poco con la gente? Tengo, tengo, anteriores a 2001 es el precio de 100.000 guaraníes, 2002 a 2005, los años que son 2002 a 2005 son 135.000 guaraníes, 2006 a 2009 220.000 guaraníes, 2010 a 2011 300.000 guaraníes, 2012 a 2013 350.000. 2014 a 2014 400.000 guaraníes, 2014 a 2018 400.000 guaraníes y 2019 a 2024 25 500.000 guaraníes. ¿Y los precios de los precios del precio? ¿2018 sería 440.000 guaraníes? No, 400.000. 400.000. ¿Y después de 20, 2018 hasta la fecha? Ah, hasta la fecha 500.000 guaraníes. 500.000. O sea, si tenés un vehículo del año es 500.000. 500.000 guaraníes. ¿Moto? Las motocicletas, las motocicletas 50.000, en las motocicletas no varía el año, o sea, pues es un precio total de acuerdo al tipo de motocicleta de 50.000 en general ¿Y tampoco la cilindrada? Tampoco la cilindrada, solamente el tipo motocicleta que sea de ese tipo ya hay 50.000 guaraníes, en ese ya entra motocarro, una moto con mayores cilindradas y agregados No, te pregunto nomás esto porque está la moto, por ejemplo, una moto 80, 110, que compras por 2 millones de guaraníes en el mercado usado Y está una moto que cuesta 30 o 40.000 dólares, sin importar eso, la habilitación es 50.000 Es 50.000 guaraníes, sí Bueno, pero la gente ya puede ir renovando poco a poco para no llegar al día final de junio y se satura todo Justamente eso instamos a la ciudadanía en acercarse a tiempo, ¿verdad? Porque tenemos siempre la costumbre de esperar el vencimiento, vamos a decirle, ¿verdad? Y tratar de que la gente se pueda acercar a tiempo Estamos trabajando, yo creo que para el mes de junio, las dos últimas semanas, que va a haber una mayor demanda Vamos a tener el horario para poder darle facilidad a los contribuyentes Y nada, instamos a la ciudadanía que pueda acercarse a venir a tiempo para evitar filas ni malratos Entiendo, ¿las habilitaciones son de gestión personal o puede hacerla otra persona? Puede hacerla otra persona, Cristian, toda vez que traiga el documento original del rodado a realizarlo Claro, porque la habilitación es del vehículo, no es un documento personal, ¿verdad? Así mismo, no es como la licencia de conducir, que es un documento personal Es una habilitación del vehículo Toda vez que tenga un contrato de compra y venta de una escribanía O la cédula verde, que es una cédula de identidad del titular a quien quiere Puede acercarse a realizar la gestión Fernando, ¿y cuál es la gestión en sí, el procedimiento logístico? Llego a Ventanilla de Tránsito, ¿verdad? Sí ¿Puedo presentar mi habilitación que se está venciendo y eso ya me sirve? Puedes presentar tu habilitación vigente hasta la fecha que se cae a Ventanilla Si hay algo para agregar, nosotros agregamos Muchas veces hay vehículos recién importados que la gente gestiona y no tiene chapa Actualizamos la chapa, los datos que el contribuyente desea actualizar Se le hace un código de ficha, pasa a caja, paga el tributo Viene con la factura en tránsito y se le entrega su habilitación Se hace la impresión y se entrega su habilitación Ese es el proceso Y te quiero hacer una pregunta por una cuestión de comodidad para los funcionarios y para los contribuyentes Teniendo en cuenta que la Dirección Municipal de Tránsito Donde se expiden los registros y habilitación está en un pasillo No es posible que la habilitación en sí se entregue en otro lugar Ya que ya el que está retirando su habilitación ya pagó todo, ya hizo la gestión Ahora jante Maraná, Fernando Porque entorpece a quien está comenzando la gestión Pregunto esto porque tampoco se le puede entregar a nadie sin el recibo de pago Así que creo que si estuviera eso en otro lugar Fácilmente se podría entregar sin obstaculizar todo ese proceso Que están haciendo los otros contribuyentes Justamente el año pasado aplicamos esa tarea que vos nos indicaste La Municipalidad alquiló un tolo y sillas de plástico Y colocamos en el estacionamiento a otra cero hora de la Municipalidad Entonces la gente pagaba su tributo, dejaba su factura y se iba a esperar en ese lugar Y un compañero se iba con las habilitaciones para entregar en ese lugar Para justamente evitar Solo que eso se hace en las últimas semanas de vencimiento Porque es en la época donde hay más gente, donde hay más personas Acuérdense a la Municipalidad por sus vencimientos Mientras tanto podemos nosotros lidiar con la gente en el día de día Solamente yo te hablo de la fecha a partir del 18 Más o menos ya hay una gran cantidad Y hacemos esa estrategia que vos mismo dijiste El año pasado implementamos, no salió bien Y queremos volverla a hacerlo este año ¿Cuántas habilitaciones de rodados, cuatro ruedas, expidió la Municipalidad el año pasado? ¿Y cuántas habilitaciones para moto? La Municipalidad en el año 2023 expidió 13.868 habilitaciones de automóviles 13.868 68 Y de motocicleta se expidió 7.458 7.458 Voy a hacer unos cálculos, nomás quiero hacer un poco Para ver qué tanto incidencia tiene la recaudación en tránsito en el presupuesto 7.458 por 50.000 372 millones 900.000 Y lo de los coches Esta lista que vos diste de precio ¿Esto es una lista fija o tiene descuento? Y muchas veces, Cristiano, teniendo en cuenta que Hay otros municipios cercanos a nuestro Y hay contribuyentes que vienen a hacer su gestión de una O sea, por ejemplo, hay personas que vienen a pagar Su impuesto inmobiliario, su patente Y solicitan un pequeño descuento A ellos, si tienen una gran cantidad de flotas, se les ayuda un descuento En hacer un descuento según el parámetro de la ordenanza ¿Y hasta cuánto se puede descontar? Y se puede descontar hasta 30% O sea, el de 500.000 puede llegar a pagar 350 si es que se le aplica el descuento Si es que se le aplica el descuento Solamente que se aplica a gente que tiene un tributo elevado, diríamos Hay gente que, como te digo, viene a pagar su impuesto Deja un tributo importante a la municipalidad Pero, pregunto, ¿hay parámetros en números para eso o es a ojímetro? No, 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 hay parámetros Yo te hablo de gente que tiene flota Que tiene cantidad de flota Por ejemplo, gente que tiene transportadoras o algo Que tienen, solicitan, que tienen una gran cantidad de tributo Entiendo Y ponerle que, digo nomás Ponele, yo tengo un vehículo y tengo que pagar 500.000 Y yo, es el único vehículo que tengo A ver, yo me estoy poniendo como ejemplo para no poner a otro nomás Y voy y digo, mire, Fernando, yo tengo un vehículo Y por el cual tengo que pagar 500.000 Y vos me vas a preguntar, ¿y es el único vehículo que tenés? Sí, es el único vehículo No tengo una flota de 10 ni de 3 vehículos ¿Es aplicable para esos casos el descuento? Y no, Cristian No, ok, perfecto Es para que la gente sepa, ¿no? Sí, sí, sí Para que la gente sepa justamente Bueno, Fernando, te agradezco mucho ¿Insumos garantizados para la expedición de las habilitaciones? Así mismo, Cristian Insumos tenemos en su totalidad cubiertos Ya previsto, justamente, yo te digo Un número de cantidad de habilitaciones expedidas en el año Nosotros hicimos un corte de lo que fueron expedidos en junio Y con el compañero de provisión estamos previendo en su totalidad Darle la seguridad a los contribuyentes de que vamos a tener Y supongo que no van a tener un buen tratiempo Que las impresiones se van a entregar el día Que estamos haciendo el mantenimiento de las máquinas Para evitar justamente esos malos ratos El retirar el día siguiente Y todo ese trasplique que pueda haber Se ha garantizado Fernando, muchas gracias por tu tiempo y por estas informaciones Un abrazo, Cristian, un saludo Fernando Barreto, Dirección Municipal de Tránsito Acerca de actualización